Estaba soñando con la luz en su copila El amarillo de sol iluminaba la esquina La esquina Otro día tan cercano lo sentía desde niña Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores a marina Pues no me digas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida ¡Venga, Taki, me ven el trozo! A ver, salió del campo ¡Eh, eh! No se lo apalame En este bar tan desierto Nos esperaba el encuentro ¡Encuentro! Ella se ve un limusín Amarillo, por supuesto Por supuesto ¡Ja, ja, 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 ja! Se acercó de repente La miró tan de frente ¡De frente! ¡Ja, ja, 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 ja! Toda una vida soñada Y no pudo decir nada ¡Ja, ja, ja, ja! Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores a marina Con el tronco, sí No le pures, no detengas el instante del encuentro ¡No! Gracias.